Minions es una película que se estrenó en el 2015, este nos cuenta la aventura de tres minions que salen de su manada para buscar un amo al cual servir, en su gran recorrido conocen a muchos amos muy malvados y despreciables, luego del estreno de esta película en internet se había comenzado a subir vídeos que aseguraban haber logrado captar a estos personajes en la vida real, es por eso que hoy veremos 5 Minions captados en cámara y vistos en la vida real. Número 5, un hombre que se encontraba saliendo de casa para ir a su trabajo se encontraba muy entretenido en su celular, cuando de pronto logró ver a una criatura muy extraña que se encontraba parado en medio de la vereda, este quedó muy sorprendido al notar que se trataba del personaje de Minions y no dudó en sacar su cámara y grabar el momento, así que también decidió subir dicho video a internet, asegurando haber logrado captar a Minions en la vida real. Número 4, este video fue subido a internet hace algunos años y en este se aseguraba que algunos los Minions que habían aparecido de repente comenzaron a atacar a las personas que se encontraban caminando en dicho lugar, como se puede ver en el video, parece ser que los Minions no son tan amables como nosotros pensábamos o quizás estos se encontraban buscando a sus demás compañeros y no sabían cómo comunicarse con las personas, pero dime si acaso tú crees que que se trate de los verdaderos Minions. Número 3, una pareja que se fueron de picnic en un parque fueron testigos de un hecho sumamente extraño, ya que cuando estos se encontraban degustando de su postre, de la nada detrás de ellos apareció una criatura muy extraña, este era de color amarillo y parecía muy amable, así que el joven sin dudar sacó su cámara y comenzó a grabar, como se puede ver en el video, este parece ser que se ha traído por la cáscara de plátano. Número 2, un joven que se encontraba conduciendo su auto por una calle poco transitada quedó muy sorprendido y aterrado, ya que cuando este detiene el auto logra ver una criatura muy extraña que se encontraba mirándolo muy fijamente, el joven muy asustado sacó su celular y comenzó a grabar lo que estaba sucediendo y así rápidamente comenzar a conducir y salir muy rápido de ese lugar, como podemos ver en el video esta criatura se trataría de Minions, pero lo que no sabemos es si este era real o no, pero déjame tu opinión en los comentarios si crees que este Minions es real. Número 1, un joven que se encontraba grabando un video para su canal de YouTube y justo al terminar de grabar y sin querer dejó su cámara encendida y este lograría captar algo sumamente impresionante, pues como vemos este se encuentra disgustando de un plátano y atrás de él aparece un Minions, el famoso personaje animado de color amarillo y de la película mi villano favorito, este parece ser que también quería aparecer en el video o quizá este quería robar su plátano de dicho sujeto, sin duda esta captación es muy impresionante, hay personas que creen que el video es 100% real, pero otros en cambio creen que el video sería una animación hecho por algún fan de este personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!